Durante el 2016, hemos empezado una búsqueda en todos los rincones del Perú para encontrar a los nuevos talentos del fútbol peruano y ayudarlos a construir una línea de carrera. Llegamos a 20 regiones. Miles de jóvenes asistieron a nuestras visorías y 720 fueron seleccionados para formar las 20 selecciones regionales Sub-14 y Sub-16 que disputarán la primera Copa Reto Regional 2016. 58 partidos, 3 sedes, norte, centro y sur. 8 equipos pasarán a la gran final en la capital buscando cumplir un gran sueño. El Plan de Menores FPF es una realidad. Primera Copa Reto Regional 2016 descubriendo el talento escondido del 13 de noviembre al 10 de diciembre en todo el Perú. Empezó el cambio. Federación Peruana de Fútbol Trabajando.